Respecto a la ley de vivienda, nosotros ya hemos señalado en muchas ocasiones y creo que estamos siendo discretos y estamos siendo cautos que nuestra posición es invariable. Es una posición que determina que la ley de vivienda tiene que tener un carácter de eficacia, porque la realidad del mercado del alquiler, del mercado de la vivienda en el Estado español, es una realidad que impide el desarrollo de vidas dignas a cientos de miles y no millones de personas, jóvenes y no tan jóvenes. Y que, por tanto, cualquier ley de vivienda que se quiera hacer, si no resulta eficaz, será únicamente un retoque cosmético. Y para que sea eficaz tiene que ser capaz de topar los precios de los alquileres, tiene que ser capaz de determinar con eficacia cómo podemos frenar los desahucios para personas sin alternativa habitacional y de cómo podemos hacer una apuesta clara y decidida por el fomento del alquiler y con la ayuda del poder público para que los jóvenes, para que las personas puedan emanciparse y puedan acceder a viviendas de alquiler a precios asequibles. Esa es la línea de actuación que hemos llevado desde Euskal Herria a Bildu, que tiene que ver con diferentes enmiendas y con diferentes posiciones que les hemos trasladado al Gobierno, que el Gobierno ha recogido y que estamos a la espera de ver si cristalizan en el texto definitivo que todavía no conocemos después de esas conversaciones. Nos mantenemos a la espera, sabemos que no somos el único grupo con el que tienen que acordar esa ley de vivienda, pero sí sabemos que somos un grupo imprescindible para que esa ley de vivienda salga, si se quiere que salga en esas líneas de eficacia que he puesto encima de la mesa. Si no cuenta con nuestro apoyo, no habrá ley de vivienda y para que cuente con nuestro apoyo tienen que incluir estas cuestiones que de manera muy esquemática o telegráfica he venido a señalar aquí.